Hola, bienvenidos a su canal Comintech, ciencia y tecnología en tu vida. Por fin ha llegado el video que tanto han esperado, fluidos newtonianos y no newtonianos. Para comenzar definiremos qué es un fluido. Un fluido se define como una sustancia que se deforma de manera continua, cuando actúa sobre ella un esfuerzo cortante de cualquier magnitud. Ya que definimos qué es un fluido, ahora es importante conocer su clasificación. Newtonianos y no newtonianos. Fluidos newtonianos Es un fluido cuya viscosidad se mantiene constante al pasar el tiempo. La curva entre la relación del esfuerzo cortante y la velocidad de deformación se mantiene lineal. Para un fluido newtoniano, la viscosidad solo depende de la temperatura. A medida que aumentamos la temperatura, va a disminuir su viscosidad. Esto quiere decir que la viscosidad es inversamente proporcional al aumento de la temperatura. Algunos ejemplos que podemos encontrar sobre fluidos newtonianos pueden ser El agua Aceites Glicerina E incluso hasta el aire Entre otros Por otro lado, hablaremos sobre los fluidos no newtonianos. Un fluido no newtoniano se define ampliamente como aquel que la relación entre el esfuerzo cortante y la velocidad de deformación no es lineal. En otras palabras, un fluido no newtoniano es aquel que no tiene una viscosidad definida ni constante, que varía en función de la temperatura y fuerza cortante a la que esté sometida. Existen diferentes tipos de comportamiento de un fluido no newtoniano, como por ejemplo Pseudoplásticos Donde podemos encontrar los shampoos, salsa, pinturas, entre otros. Dilatante En este comportamiento podemos encontrar la maicena con agua, arena húmeda, entre otros. Plásticos Donde podemos encontrar la catsup, pasta dental, el chocolate, entre otros. En el próximo video veremos más a fondo el comportamiento de los fluidos newtonianos y los fluidos no newtonianos. Hasta aquí el video de hoy, no olvides dejar tu like, suscríbete, activa la campanita y déjanos tus comentarios. Nos vemos en un video más de... Comité, ciencia y tecnología en tu vida.